¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Listo! ¡Listo, ya están los mejores! ¡Che, ahora hay que ver cuenta! Somos tremendos trientos Somos los mejores amigos ¡Los conocemos hace dos días! ¡Ya somos buen amigos! ¡Qué nos encanta! ¡¿Suscríbete y activa notificaciones! abran por el grupo de fifa y dios hola jonathan vamos a sacar la morga pero si es que aprendía colega quiere comprar una casa mamá lo soñaba cuando trepaba ventana fiesta punto pase de la él lo guarda porque dice que lo gana y no piensa listo gente escuche se me fueron los jugadores no se que paso denle like así estos canteranos hagamos esto si llegan a 70 a 7 70 7 0 70 de media van a ser los mejores canteranos del mundo acuérdense esto este va a terminar jugando en el Real Madrid en el Barça si llegan a 60 les sumo perdona mi hermano te tenemos que liberar nos vemos pa buena vida gente se me borró la anterior cosa todos los guardados de antes se me borró creo que no no tenemos las transferencias miren tenemos la plata no lo tenemos a los jugadores ven ponganme los jugadores en el chat se los compro ya vamos a poner si viste amigos se re borró pero bueno que paso Kevinier me acuerdo Flores Francisco Flores Francisco Flores quien más eh Julián López de Racing no 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 ella mueve la cadera va de la ala pita y te cesas si tu ta cola ya mueve la cabera va a verla si tu ta cola alexander que paso Jonathan uaaay 4 likes quien le dio like de otra cuenta que capo que le doy like no amigo yo lo guarde pero yo me borro algunas cosas que porque gasto mucho espacio borre la carrera de los halcones ahora que me encuentro asi que voy a borrar los videos de los halcones escuchen este ahora lo que les digo esta cosa los videos que vamos a empezar a subir muy seguido esto es hasta salir campeones del mundo creo que es hasta 2030 pero vamos a jugar hasta 2028 por ahi quiero ganar la liga la libertadores sudamericana la recopa eh que mas hay que mas si me meten en pretemporada pretemporada poneme lo que quieras yo lo voy a intentar ganar primer partido contra jugamos contra argentinos juniors necesitamos necesitamos reforzar el equipo de una manera con promesas este fabrillo caballero si llega a 62 o 65 de media que dicen lo ponemos siempre titular que te vas jonathan te vas que pusiste que pusiste que se te pone el chau pero si te va bueno hay que ver si se va igual que no 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 si le manda le manda ¡le manda de una sin dudar! que no te vas vamos a poner a vender a los viejos este se va no es ferible Gutiérrez se va Navarro se va los que tengan más de 23 años se van ponele este se va allá tiene 30 se va 26 se va hay jugadores que no pueden tener futuro este Luna se va sin dudarlo no tiene futuro este lo dejamos lo dejamos se va si acá también donde donde vienen ustedes no se fue alguien alguien se fue Jonathan vos quedaste se me dan no se fue alguien Gracias. Gracias. Tres personas mirando. Denle like, suscríbanse con suscriptores. Llegamos por favor a los 15. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya está más bien vos o vamos a quedarte mucho más? ¿A quién? ¿A quién hablas? Estoy dando el control naranjo. Es bueno, es bueno. México, Juan de la Galaxia. Mostrando gran potencial. No, no vamos a quedar acá. Por favor, si lo hadito a la derecha. No, no... Está дополн billions вещи dentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿WHO?! No! Estaba de trugas. Estaba de trugas. Couла de totembre, Es Enough. ¿Es bueno? Os eliminó. Es eh ¿Ereo? Casi en ese instrumento. Casi en otros muebles, Gracias. 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 Chacarita. Chacarita. Mi buen amigo. Esta campaña. Y volveremos a estar contigo. Talentares. De corazón. Esta trinchada que te quiere ver campeón. No me importan esas fotos. 9000 puntos. Buen dicha hay数. Santos. De menorального north. Gracias. Y sthhhh. Chacarita. Mi buen amigo. Está campana y volveremos a estar contigo. Dale. Comenzamos ganando en 0es. no le dan vuelta, no le empatan, no le dan vuelta, no la vuelo. Se le empatamos en el 90... Tu amiga me lo contamos. Vuelta point de post. Muy, muy loco. Flores, de FI, no jugó muy bien. Tranquilo, va a jugar bien, va a jugar bien la próxima. Fueron debuts, bueno, también para mucha mierda, fue muy bueno. Fueron muy buenas las atajadas. Ante todo, quiero agradecerle por tomarse el tiempo para hablar con nosotros. ¿No era el rato que decía? No. Ni se, no. No, ni de. Pero sí. Que soy yo... El que va a poder hablar de ganas de jugar y lo de... Lo que soy yo, porque lo cambiamos. Flores. El campeonato del segundo. Tan desempelado. Gracias. Gracias por su tiempo Jugamos en una fecha contra Independiente Y nosotros estamos terceros Estamos sexto Clasificados a Libertadores por ahora Un orgullo Boca, ¿no? Ah, no te sires Farta Clasificados a Libertadores por ahora Gracias. 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 Boca tiene 3 puntos. Es fácil. Boca tiene 3. Si todos pierden y yo gano Yo quedaría primero Aquí estamos jugando de local Ay, casi gol de Independiente Ay, Fernández, ¿qué te pasa? Bien, 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 bien A la baja de la mano Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien, bien Bien, bien, bien Eso no iba bien, ahora Y va Bien, bien, bien Bien, bien, bien lo que vamos a hacer por un momento me voy a decir nada me voy a decir pero después termina siendo bien me voy a recalentar aplausos 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 y 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 se va a ver se va a ver ojalá y y y y y Gracias. 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 Gracias.